Hola que tal amigos yo soy Cornelio Reina III y esta es mi historia Soy su amigo Cornelio Reina III, nieto de Don Cornelio Reina e hijo de Cornelio Reina Jr. Nacido en Hidalgo, Tamaulipas Se abrieron las puertas, sale el doctor y me acuerdo que le temblaba la quijada Y me acuerdo así sus palabras, el señor Reina acaba de fallecer, así no se me olvida, no se me olvida Es la primera vez que vi llorar a mi papá Mi papá se pone tan mal que los mismos doctores le dicen a mi mamá Que prácticamente entré a despedirse, le llevaron a un padre para darle la bendición Cuando sale uno de los doctores y me dice, tu hermano acaba de fallecer La verdad es que fue un golpe bastante duro para mi porque me tocó oír todo ese proceso con él Y vi las ganas que le estaba echando Pasé por una situación muy complicada en lo personal Y es cuando decido dedicarme a la música Me acuerdo que junté a mis hermanos, les estoy hablando por ahí del 2015 Junté a mis hermanos, junté a mi mamá Y les dije, me quiero dedicar a la música 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 Música